Escucha ahora en entrevista para Grupo Imagen Multimedia, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dio su versión sobre la muerte del profesor David de Ruiz Astudillo, de 29 años de edad, ocurrida ayer durante un enfrentamiento entre maestros de la CENTE y la Policía Federal. El punto cúlmine de este intento de violencia y de barbarie es cuando toman un camión y lo enfilan con la idea de romper el cerco de la Policía Federal, es decir, para atropellar policías, romper el cerco y intentar entrar a las inmediaciones del centro de evaluación. Cuando hacen esta maniobra, de manera muy desafortunada, lo que sucede es que atropellan a tres de sus compañeros y desafortunadamente uno de ellos perdió la vida. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!